¿Qué ha terminado? Ya lo he terminado. ¿Has terminado? No. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que los celtas vienen a invadir el Sánchez. Despliegue la camiseta. Le vamos a hacer una foto. Bueno, aquí tenéis varias, ¿vale? La que la regaláis. Muy bien. ¿Qué lo hacemos con todos los equipos? Están muy originales. Presidente por aquí. Perfecto. ¿Está bien a invadir aquí el Sánchez? ¿Tú, bueno? Sí, sí. Está muy bien. ¿Sí? Unidos por el fútbol. Bueno. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.